Escondida. Y bueno, una de las invitaciones era, una de las, los pedidos, los pedidos era pretextos para estar aquí, ¿no? Sí, pues siempre hay que buscar un pretexto, ¿no? Por lo que cuenta, ¿no? O sea, y aparte yo ya es la segunda vez que vengo, entonces escucho estos secretos del mezcal que mucha gente, como bien lo dijiste, ¿no? En un cierto momento, ¿no? Que la gente va y lo toma y cae bien o mal, o de cae mal, porque no hay todo un proceso previo, ¿no? De saber qué está tomando, cuáles son los tiempos que requiere, cuál es la relación entre el cuerpo y el alcohol, ¿no? La bebida que está tomando, etc. Entonces, pues sí, habría que hacer un curso más intensivo y ya tres veces por semana, ¿no? Realmente intenté. Decretos, ¿no? Decretos, de la mezcalina, ¿no? Nadie pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la mezcalina y el mezcalón? Porque siempre hay un efecto raro, distinto, ¿no? Es un efecto alcohólico tradicional, ¿no? Tiene algo de alucinófilo, tiene algo de estar fuera de este mundo, de, y si uno no se mueve, es lo que yo noté, seguro tomando mezcalés no tan buenos, ¿no? Que uno puede estar, si uno se mueve, puede estar mucha suave, ¿no? Seguir y seguir y seguir como un viaje eterno, ¿no? Como una búsqueda hacia algún lugar, pero de pronto uno se para y ahí se da cuenta, ¿no? De que estamos a grados diez, nueve, ocho puntos, cinco, seis, cuatro, ocho, ¿no? La réplica de la réplica de la réplica, ¿no? Y otra característica que tiene, que por eso me parece tan noble, ¿no? Es que no, al día siguiente, ¿no? Porque cuando tú hablaste y dijiste, y esto no te hace daño, o sea, hacerlo así no te hace daño, yo no sé si pensaba o no lo rechazas, es en el momento o al día siguiente, porque también hay que pensar en los días siguientes, ¿no? Levantarse con una cruda horrenda, todo, sin embargo el mezcal es muy, si es un buen mezcal, no, es muy, es muy, es muy bueno, es eso, ¿no? Alba papachi le perdona, ¿no? Porque el bajón, el pos, pos día siguiente, la crudeza rural y física, entonces, yo aquí, ¿no? Bueno, pues, se sostiene solamente en un vacío, ¿no? Pero aquí no, el mercado de empeño, perdona, ¿no? Este, perdona todos los pecados. Bueno, entonces, una de las propuestas era encontrar un libro y pues llegué temprano buscando este libro y de pronto encontré un ejemplar que no pensé que existía más, ¿no? Las simulaciones de Metelete, es un libro publicado, yo lo conocía desde hace tiempo, y yo trataba, yo pensé que ese libro ya no estaba, el libro de Barcelona en el 17, o sea exactamente hace 100 años, un libro ilustrado, con la idea que yo tengo siempre de hacer los libros con el texto, que haya un intercambio de lenguajes, y esta historia, que la conozco muy bien, por eso es mi sorpresa, pues es como una prueba de un plagio, como si fuera, como que yo lo plagié porque sí realmente lo plagié de alguna manera, consciente o inconscientemente, no es ese personaje, Metelete, su madre, y su madre era una poeta del pueblo, era una reclamadora del pueblo, y Metelete era un sanador medieval, ya sabemos que todas las historias ya están contadas en los cuentos de hadas, y de alguna manera yo tenía presente este texto cuando escribí un libro que traje, que se llama Los fantasmas del matajista, y es como una madre se vuelve en su propia mascota, en este caso era una lora, y bueno, lo que me pareció, me llevé tres sorpresas en realidad, y esta es la tercera, porque en Cuba me dio un premio por nominación, el José María Arguedas, y yo no sabía que me dio el premio, y los cubanos, este, si me avisaron, no ha ganado el premio, ah, que bien, y que tengo que hacer nada, nada, bueno, pero le advirtimos que no hay dinero, porque me han publicado varios libros en Cuba, pero en Cuba hay la ley del libro, que la planteó Alejo Carpentier, en la cual ningún libro se paga, porque la idea es que el pueblo lea por encima de cualquier elemento comercial, entonces es un país que lo paga, el derecho es de autor, entonces ya me habían publicado un libro anterior, que era una recopilación de tres libros, y de pronto me dan este premio, entonces yo acepto muy contento, no hay dinero, como ya sabes, así como no te pagamos el libro anterior, pues tampoco te vamos a pagar ni el premio, ni la edición del libro, el premio consiste en que te publicen el libro, tampoco te vamos a pagar, bueno, bueno, gracias, yo te voy a ir, no, fíjense que, no hay dinero, pero Flot ya no viene, no sé qué nos peleó, nos peleamos con los rusos, no hay dinero, entonces pues agradeces, y años después, porque esto ocurrió hace tres años, marca ella, comenzó en La Habana, y encontró el libro, por fin, y me lo trajo, porque tampoco tienen dinero para el correo, o sea, me dijeron que me mandaron una cambrada para enseñarme, yo ni siquiera conocía la portada, o una foto, por último, algo, pero no, está muy linda la portada, dentro no se puede leer nada, no se puede leer, no cubano, porque, porque si se ha editado, así como de fotocopia, no es como, a veces hay unos letreros que dicen, fotocopias idénticas, no, Víctor, no, yo no pienso en primera versión, pero este país está loco, los mexicanos, ¿qué les pasa? no, fotocopias idénticas quiere decir, que son hechas con buena tinta, no es que son idénticas, fotocopias idénticas, hay muchos letreros de este tipo, que así también Max, el dueño de este local, también debía tener, fábrica de antigüedades, fábrica de antigüedades, no tiene lógica, es un estilo de cosas que fabrican, fábrica de antigüedades, fotocopias idénticas, pero aquí no eran fotocopias idénticas, porque si realmente no se puede leer, entonces pues este, en vista de estos, sorpresas, me gustaría leerles, pues este, el primer fragmento de este libro, se llama Los pantalones del masajista, que de alguna manera tiene que ver con una madre, en mi libro es una madre que ya es reclamadora, aquí es una madre poeta, y que el hijo es como una especie de sanador y curandero, y en mi libro se transforma en un masajista, un masajista para casos extremos, y aquí pues ocurre, bueno esta edición es española, pero esto pues remite a los cuentos medievales, en un lugar de Europa, en el cual no quiero decir su nombre, y el mío transcurre en Brasil, entonces voy a leer un primer fragmento, y bueno, y quiero tomar mi, hacer mi, mi recales, como algunas personas deben saber, cada cierto tiempo viajo a la ciudad de Sao Paulo, para someterme a determinado tratamiento clínico, entonces la cantidad de métodos terapéuticos, a los que acostumbro someter, en Brasil, hago que me revisen el desequilibrio que me produce, especialmente en la espalda, la falta del antebrazo derecho, para esa clase de terapia, acudo a una clínica especializada, en personas que han perdido, o están por perder, algún miembro, no se por qué están por perder, cuídense, 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 la institución, está ubicada en Mila Magdalena, ya la clínica lo va a cachar, usted vendrá a mi clínica, la institución está ubicada en Mila Magdalena, y cuenta, con un tiso exclusivo, para ese tipo de pacientes, tiene una poza, de chorros subacuáticos, que brindan potentes masajes, a los usuarios, es común ver entrar y salir, a esa poza, a veces con ayuda, a veces sin ella, a una serie de individuos, con limitaciones físicas, que parecen buscar en esas aguas, la paz que sus cuerpos, dan la sensación de necesitar, es que muchos, es que muchas veces, la falta de un miembro, o alguna desviación física, produce cierto tipo, de tensión particular, en los nervios, de quienes la sufren, en otra esquina del piso, se encuentran los consultorios, acondicionados, para las terapias individuales, se trata de espacios pequeños, que cuentan con camillas, para masaje, separadas unas de otras, solo por unas cortinas delgadas, en esa sección, puede atenderse, hasta seis pacientes, de forma simultánea, incluso un solo terapeuta, es capaz al mismo tiempo, de ofrecer sus servicios, a todos los necesitados, viendo de una camilla a otra, cada pocos minutos, el método que utiliza, que el especialista, es algo particular, pues antes de abandonar, a cada paciente, le deja como tarea, algunos ejercicios, que el terapeuta, sabe, lo mantendrá entretenido, mientras atiende, a los otros cinco, una de las peculiaridades, de ese tipo de consultorio, curiosamente, no existe un ultimilar, en la ciudad que habito, por lo que aprovecho, para visitarlo, cada vez que tengo, que hacer un viaje a Raúl Pablo, es que a través de las cortinas, es posible escuchar, parte de lo que ocurre, en las demás caminas, la sensación de oír, causa a veces desconcierto, principalmente, porque casi nunca, es posible imaginar, cómo es el físico, de la persona, que es atendido al lado, de qué clase de cuerpo, provienen los sonidos, que estos mismos cuerpos, emiten, aparte de las quejas, los lamentos, comentarios, y conversaciones, de los otros pacientes, que suelen escuchar, ruidos de huesos tronando, o el peculiar sonido, que se produce, cuando las carnes, son vapuleadas, por las manos, de los especialistas, en cierta,